Según los textos antiguos de época medieval, durante el contexto de la Guerra de los Cien Años, que fue un conflicto que no duró 100 años, duró 116, porque se desarrolló entre 1337 y 1453, y que enfrentó al Reino de Inglaterra con el Reino de Francia, durante una de las últimas campañas de Eduardo III, rey inglés que llegó a conquistar muchos territorios de Francia, durante su estancia en Châtres, ciudad francesa, cayó un temporal tan violento, tan bestia, cayeron unas granizadas tan tan violentas, con piedras del tamaño de un huevo, que le provocaron la muerte en su campamento aproximadamente a mil soldados y 600 caballos, dando el traste con todos los planes de ese rey para la conquista del resto de Francia. Este acontecimiento fue visto por los franceses como una señal divina de que estaba en su favor, ya sabéis que en la época medieval la moral cristiana y católica era lo que imperaba, y la derrota inglesa contribuyó en gran medida a que el conflicto siguiese latente durante muchísimas décadas más. Así que ahora, quizás podéis entender un poquito mejor por qué la gente de la época medieval decía que cuando tronaba, se caía al cielo sobre sus cabezas.